Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, como ha dicho Fernando, pues me llamo José Ángel y trabajo en Cintrónigo. Entonces la experiencia que os voy a presentar hoy es con una plataforma que se llama Edmodo, que en principio es una red social educativa. Entonces lo que pasa es que nos da también opciones de convertirla en un aula virtual. Había pensado dividir la exposición en tres partes. Primero enseñaros cómo funciona. Perdón, primero enseñaros una pequeña presentación para ver las opciones que tiene, un poco de forma general. Luego enseñaros cómo funciona y por último enseñaros cómo la utilizamos nosotros. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser ver la presentación y después ir alternando entre cómo funcionan las cosas y os iré mostrando lo que vamos haciendo en el colegio nosotros con Edmodo. Entonces os muestro ya un poquito lo que es. Edmodo es una red social, al estilo que pueda ser Facebook, al estilo que pueda ser Twitter, con la característica de que es educativa, está pensada para los colegios, para los estudiantes y los profesores. Y también se considera un aula virtual, ya que podemos enviar tareas a los niños, a los alumnos y calificárselas, mantener un registro de esas tareas, etc. La principal característica de Edmodo es que nos permite mantener una continua comunicación tanto entre los profesores, como profesores con los alumnos, como con las familias. Esta sería la gran característica, la gran funcionalidad de Edmodo. Como características de lo que es la plataforma hay que mencionar que es un entorno totalmente privado, totalmente cerrado y por tanto totalmente seguro, sobre todo para niños de primaria, que no tengan acceso otras personas que no sean las que nosotros queramos. Otra característica importante a mi modo de ver es la inmediatez. Es una plataforma que te registras y empiezas a trabajar y la verdad que funciona muy bien. Es muy sencilla, es muy parecido y ya veréis después que es muy parecido a lo que pudiera ser Facebook o Twenty y tiene esa gran ventaja que los niños, aunque no debieran, pues están acostumbrados ya desde muy pequeños, desde cuarto o quinto curso. Yo me he encontrado que ya tienen Facebook, tienen Twenty, etc. Entonces se hace muy rápidamente con ella. Y luego también he marcado aquí para destacar el soporte técnico. Es una plataforma que se dirige desde Estados Unidos, pero por tanto lo que es el grupo de soporte es en inglés. Pero la verdad es que contestan muy rápido, contestan muy bien, intentan solucionarte cuando hay algún problema rápidamente y la verdad es que atienden muy bien. Entonces ha habido una serie de problemas desde que yo las estoy utilizando y en cuanto se les ha indicado el problema, enseguida se han puesto a trabajar para solucionarlo. ¿Qué ofrece Edmodo? Edmodo ofrece como plataforma la posibilidad de crear grupos y de crear subgrupos. Dentro de un grupo podemos crear diferentes subgrupos. Los grupos pueden estar relacionados o ser independientes entre sí. Como cualquier aula virtual, estilo model y todo esto, nos permite mantener mensajería con los alumnos, enviarles alertas, enviarles encuestas, etc. También dispone de un calendario que nos puede servir a modo de agenda para planificar eventos o para mandar anuncios. Dispone de un sistema de etiquetado. También habla de lo que podría ser cualquier otra red social para organizar mejor los mensajes que hay en ella. Y la característica de ser educativa viene del hecho de que podemos mandar tareas y calificarlas, ponerles notas a los niños. También permite crear cuestionarios que se autoevalúan y todo esto se puede mantener un registro de ello, de las notas y las calificaciones que vayamos poniendo. También lo podemos utilizar como un repositorio de recursos multimedia, ya sean documentos, sean vídeos. Esto lo iremos viendo un poco a poco todo a lo largo de la sesión. Mantiene una integración multimedia elevada. No absolutamente cualquier recurso multimedia que podamos incluir, quizás nos vaya a funcionar en Edmodo, pero muchos de ellos sí los podemos ver incluso dentro de la plataforma. Una presentación de PowerPoint, un vídeo de YouTube, si lo mandamos a través de Edmodo, no hace falta salir de la plataforma para poder visualizarlo. Lo vemos directamente allí. También últimamente, hace una semana o dos, han habilitado una integración con Google Docs, que como sabéis, ya se ha mencionado en otras experiencias. Calaveres se está utilizando más en los colegios, entonces ya veremos en qué consiste. Podemos asociar nuestra cuenta de Google Docs con la cuenta de Edmodo. Y también dispone de una integración con RSS, con direcciones de noticias. Y disponemos de una página pública. En principio, la privacidad de Edmodo hace que nada de lo que digamos dentro pueda salir fuera. Es decir, una persona que no tiene acceso a nuestro grupo no puede ver los mensajes ni las alertas que haya dentro de Edmodo, pero en cualquier momento, el administrador puede hacer público un mensaje o una tarea, etc. Entonces ya iremos viendo cómo funciona todo esto. Bueno, veo que está también por ahí María Eugenia. Buenas tardes. Y luego, como red social, nos ofrece, no tan extensamente como pueda hacerse con otras plataformas, pero sí nos ofrece el acceso a comunidades. Esto sería lo que en Facebook serían grupos de usuarios. Son grupos, digamos, y establecidos con una temática común. También nos permite establecer conexiones con otros profesores, lo cual es muy enriquecedor. Ya veremos algún grupo, os enseñaré en el que estamos profesores de toda España. Nos permite agrupar, pedir un dominio propio para nuestro colegio. Los distritos, no sé exactamente cómo funcionan, porque me parece que aquí en España no funciona como tal, pero sí como colegio. Ya veremos que en mi colegio tenemos creada una red para lo que es el colegio, una red propia. Y también cuando pedimos un dominio y un grupo, digamos, para lo que es el colegio, pues dispondríamos de una serie de estadísticas, de acceso, de participación, etc. Por último, también comentar que el modo proporciona accesibilidad móvil. Es decir, hay aplicaciones para iPhone, para iPad, supongo yo, no lo sé seguro, pero supongo que las habrá para Android. Entonces nos permite poder participar o poder controlar en un momento determinado todo lo que ocurre en nuestra aula virtual desde cualquier sitio y fácilmente. Bueno, os invito a que si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna aclaración que quiera que le haga, pues que lo diga a través del chat y si lo veo, lo aclararé, lo contestaré y si no, ya me avisará Fernando, ¿vale? Bueno, tiene sus contras, el modo tiene sus contras, que la principal, digamos que es, ya que es una plataforma online, necesitamos conexión a internet para acceder a ella. Veis ahí también en la presentación que os pongo, que pongo como contra la mensajería con los padres. Veremos que los padres, los padres pueden entrar en modo, sino que también los padres se pueden unir a los diferentes grupos para ver el uso que hacen sus hijos de la plataforma. Entonces lo pongo como contra, porque a mí esto me parece una gran ventaja, pero resulta que hace un par de meses hicieron una serie de cambios en el modo y quitaron la posibilidad de que los padres pudieran enviar mensajes a los profesores. Entonces, hubo mucha gente que protestó, bueno, que protestó, que pidió que volvieran a activar esta opción, entre ellos yo. De hecho, yo mantenía bastante contacto con algunos padres de mi aula y parece ser que lo tomaron, como digo, el soporte, por lo menos te atiende, parece ser que lo tomaron en cuenta y dijeron que lo iban a volver a activar, pero bueno, esto hace dos meses y todavía estamos esperando. Un punto en contra de la plataforma podría ser, hay gente que se dedica, que trabaja bastante con redes sociales educativas y se comenta que un punto en contra podría ser el excesivo control que da el modo, la excesiva verticalidad. Esto significa que los niños no pueden enviarse mensajes entre sí, como pueda ocurrir en Twenty, como pueda ocurrir en Facebook, entre iguales no pueden enviarse mensajes. Los niños solamente pueden enviar mensajes a los grupos, serían mensajes siempre públicos, a los grupos a los que pertenecen y pueden enviarles mensajes privados a los profesores. Entre ellos no hay contacto. Esto que a algunos les parece un punto en contra, a mí me parece un punto a favor. No digo que niños, por lo menos con los que yo trabajo, vaya a darse el bullying ni ningún tipo de insultos ni amenazas ni este tipo de cosas, pero no deja de ser una forma de tenerlo controlado ya desde la raíz. Entonces, a mí me parece un punto a favor de lo que es la plataforma. Pero bueno, lo pongo aquí por lo que digo. Hay una opinión más o menos generalizada en que esto no debería ser así, que sí debería permitirse y lo que deberíamos hacer es enseñarles a los niños a comportarse en Internet. De todas formas, esto se puede hacer manteniendo este control. Es mi opinión. Entonces, cada uno pensará lo que quiera. Otro punto en contra podría ser que pueda resultar insuficiente para niveles superiores. Es decir, yo lo utilizo, lo empecé a utilizar el año pasado en quinto de primaria. Lo estoy utilizando este año en sexto. Y es una plataforma que, precisamente por las limitaciones que tiene, quizás se pudiera utilizar hasta primero o segundo de la ESO. Pero ya a partir de ahí, los niños quizás ya se empiecen a aburrir un poco de, precisamente de lo que hablaba, de no poder enviarse mensajes entre ellos, de no tener un poquito más de libertad y de privacidad. Bueno, hay otras plataformas que, precisamente, sí permiten este tipo de cosas, pero también tienen una edad mínima para ser utilizadas. Entonces, como comentaré luego, el modo no tiene una edad mínima. Se puede utilizar a cualquier nivel. Y, con lo cual, para las edades a las que me estoy refiriendo yo, en las que estoy trabajando yo, es una herramienta muy buena. Y, como contra, claro, esto es transitorio, que los niños hagan una utilización inadecuada. Con esto me refiero a que, cuando empiezan a utilizarlo, no vienen acostumbrados a utilizar, quizás si tengan Twenty, lo utilicen, claro, como lo utilizan, han mandado mensajes con móviles, etc. Entonces, claro, en el modo, cuando empiezan a utilizarlo, empiezan a responderse entre ellos, que si con abreviaturas, que si con mensaje tipo móvil, empiezan a contestarse unos a otros en mensajes diferentes, no siguiendo un mismo hilo. Empiezan a mandar mensajes de hola, 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 ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Entonces, te encuentras con un montón de mensajes sin sentido y sin significado y sin ningún contenido, ¿no? Pero poco a poco los chavales se van acostumbrando. La verdad es que yo el año pasado, cuando empecé a utilizarlo, como digo, me encontré con este tipo de problema. Pero poco a poco fueron entrando y ya veréis luego, os mostraré el aula y la red nuestra. Veréis como los chavales, aunque siguen de vez en cuando metiendo jajaja, jijiji, jajajas, pero normalmente sí que entran por lo menos para contar algo, para opinar de algo o para decir algo. Entonces, como digo, la utilización inadecuada del modo se va curando con el tiempo, digamos. Desde luego no me refiero a que lo utilicen para insultarse ni para subir contenidos inadecuados. No porque realmente, como saben que está tan controlado, que todo lo ve el profesor, entonces se cuidan muy mucho de utilizarlo mal. Bueno, pues como pros, la principal ventaja sería esta, que la clase trasciende al aula. Es decir, podemos seguir trabajando con los niños fuera del aula. Yo realmente, esto es algo que siempre se me dice, claro, que tú metes muchas horas en el ordenador, que no sé qué. Sí, es cierto, pero realmente también, como digo, tiene accesibilidad móvil, entonces no es necesario estar todo el día conectado a la red, porque en un momento determinado puedes mandar un mensaje o puedes contestar una duda desde el mismo móvil. Entonces, a mí me parece que esto es un punto a favor y además, pues eso, los chavales se van acostumbrando a utilizar las nuevas tecnologías, etc. Se les van acabando las excusas, ya os comentaré luego, pero nosotros utilizamos una agenda escolar y los niños tienen que anotarse las tareas todos los días en la agenda. También utilizamos el modo para anotar, luego lo veréis, las tareas. Entonces, la típica excusa de se me ha olvidado la agenda o me olvidé la agenda en casa o todo esto me he equivocado, todo esto desaparece. Porque el que más, el que menos tiene internet y si no, tiene el compañero, el vecino y lo tienen ahí. Como ya se desprende de lo que estoy diciendo, pues eso, el principal pro, la principal ventaja es la comunicación. Tanto con los alumnos, como entre los propios profesores, como con las familias. Aunque ahora los padres no pueden enviar, las familias más o menos están en contacto con el profesor a través de los mensajes del propio profesor. La motivación es un aliciente tremendo. Desde el primer momento los chavales se pusieron como locos con la plataforma y les enganchó sobremanera. Entonces, incluso cuando no estudiaban o cuando habían hecho algún examen mal, se les amenazaba con bloquearles la cuenta y se ponían las pilas rápidamente. Es algo que les gusta mucho y que claro, como sus padres no les ponen ninguna pega o pocas pegas, ya que es algo del colegio, entonces están enganchadísimos. Entonces, les facilita mucho la motivación para el trabajo. La disponibilidad, tanto de los alumnos para los profesores o de las familias para los profesores, por si tienes que enviar un mensaje rápidamente o concertar una cita rápidamente o decirle algo a un niño y se te ha olvidado. Esto es una gran ventaja. Y también, pues eso, del profesor para los alumnos, para resolver en un momento determinado una duda. Luego veréis algunas de las formas que lo hago yo. Otra ventaja también es que facilita, ya que funciona a través de grupos y de grupos más pequeños y de subgrupos, facilita mucho el trabajo cooperativo. Que los niños trabajen entre sí, trabajen en grupos, por ejemplo, pequeños dentro de una clase o que se ayuden directamente, que se ayuden entre ellos. Igual el profesor no tiene, como digo, no tiene que estar todo el día conectado, pero un niño tiene una duda, quizás entra otro y se la resuelve. Entonces, es lo que sería una red social, lo que se empieza a llamar ahora, está tan de moda, el PLE, el entorno de aprendizaje personal. Y otra de las grandes ventajas es que es gratis, es gratuito. Esto en principio ha habido muchas dudas de si yo lo estoy utilizando, de si iban a cambiar el modelo de negocio, si iban a empezar a cobrar de alguna forma por ello. Pero en principio, y por lo que han dicho los administradores, no piensan cobrar y piensan seguir así con la gratuidad. No tiene propaganda de ningún tipo, entonces por ahora es un entorno muy adecuado para los tiempos que corren y para los colegios. Como comentaba, es una plataforma ideal para primaria. Eso, esperemos, dice Reyes, que esperemos que siga así. Esto ha ocurrido con algunas de las plataformas que seguramente conoceréis, por ejemplo con MING, que era un entorno dedicado a la educación y que se volvió de pago, si estoy equivocado. Entonces por ahora parece que el modo va a seguir así. Entonces no es mala cosa. Bueno, pues como decía, es ideal para primaria. Principalmente porque no requiere registro, quiero decir, no requiere una edad mínima. Así como otras plataformas sí. Esta por ahora se puede utilizar en cualquier nivel. Metas, que podrían ser objetivos, que nos planteábamos nosotros en principio, con la utilización del modo. Luego os comentaré cómo surgió el utilizarlo. Pero ya cuando empezamos a meternos con ello, los objetivos que buscábamos era trabajar un poquito la identidad digital. Es decir, el trabajar el que los niños sepan en Internet que no deben dar determinados datos o que deben escribir de una determinada forma, etc. Luego veremos si se consigue o no. Pero poco a poco van entrando. Trabajar normas de net etiqueta. También la educación en valores. Es decir, pues que sean respetuosos con todas las opiniones, a la hora de hablar a los compañeros, etc. Veo por ahí que si es a nivel estatal, me dice Marian. Esto es internacional. No es que sea a nivel estatal. Esto, la sede está en Estados Unidos, si no me equivoco. Y el verano, este verano pasado, no, el verano anterior, iba sobre unos dos millones de usuarios, me parece. Ahora mismo, creo que está en un torno a los seis millones de usuarios en cuanto a alumnos y profesores. Entonces, esto son profesores y colegios de todo el mundo. Luego veréis a una de las conexiones. No, no, que no es ignorancia. Si no lo has utilizado nunca, es normal. Bueno, entonces hay muchos profesores que lo están utilizando en España y cada vez más, además. Pero ya te digo esto, yo tengo conexiones, luego las veréis con otros profesores de todo el mundo. Bueno, otro de los objetivos que, como digo, se consigue o no se consigue, pero poquito a poco va mejorando, es que los niños cuando están en el modo y están participando en el modo, están continuamente trabajando la expresión escrita. También la comprensión, pero eso, están trabajando la expresión escrita. Luego ya veremos a ver si encontramos algún mensaje. Pero es que los de mi clase, concretamente, han empezado ellos a corregirse a sí mismos. Entonces entra un niño, escribe no sé qué con una falta de ortografía, y si hay uno que ha visto la falta de ortografía, le dice, escribe bien eso no sé qué, que es con B, que es con V. Entonces es curioso y, bueno, es una forma más de aprender. Otro objetivo que teníamos era crear un aula virtual, un repositorio de recursos, y crear un aula virtual. Ya veremos, como he dicho antes, que permite enviar tareas, y calificarlas y guardar un registro de las notas. Y también lo empezamos a utilizar para hacer trabajos en grupo. Ya veréis los grupos que tengo yo creados, y os enseñaré algún subgrupo, que aunque ahora mismo no lo tengo activo, el año pasado sí lo utilizamos. Bueno, pues en principio esto sería lo que es la presentación del modo. Ya os dejaré la dirección de este, bueno, no os va a sacar de mucho, pero os dejaré la dirección de esta presentación, y de alguna cosilla más que tengo por ahí. Bien, os voy a mostrar, si no hay ninguna duda, os voy a mostrar lo que sería el modo. No os asustéis, aquí se ve mucha cosa, pero vamos a ir poquito a poco. Esto sería la red que tenemos nosotros creada, ¿vale? Este soy yo, para si alguno no me conoce. Y voy a salir en un momento, para que veáis la diferencia entre esta pestaña y esta pestaña. La diferencia es que, esta es la dirección del modo general, www.edmodo.com, ¿vale? Aquí es donde vamos a empezar a trabajar, y donde trabajaréis vosotros en principio. Como digo, podemos pedir una dirección personalizada, veis que esta dirección cambia, y es el nombre de mi colegio, www.edmodo.com. Aquí nos aparece también el nombre del colegio, ¿vale? Entonces esto es lo que comento, de que podemos pedir una especie de red personal para nuestro colegio, una plataforma de Edmodo para nuestro colegio. Tiene algunas, no demasiadas tampoco, pero tiene algunas ventajas, algunas funcionalidades añadidas, ¿vale? Entonces eso no os lo voy a explicar hoy aquí, pero bueno, sería cuestión de pinchar aquí en escuelas y distritos, solicitarlo, y a los pocos días te lo conceden, y te dan las instrucciones de cómo debes hacerlo. Luego explicaré las ventajas que tiene. Entonces, lo voy comentando por si alguien quiere ir haciéndolo a la vez. La dirección para acceder a la plataforma sería www.edmodo.com, ¿de acuerdo? Si a alguien le sale en inglés o le sale en otro idioma, lo tenemos perfectamente traducido a español, hay unas banderitas aquí debajo, que pinchando en ellas, como podéis ver, cambia al inglés, brasileño, español, ¿vale? Entonces sería la forma de cambiarlo de idioma. Como realmente se están moviendo mucho, están continuamente haciendo cambios, corrigiendo cosas, añadiendo funciones, de vez en cuando alguna de las traducciones y alguna de las funciones fallan. Como veis, tenemos aquí esto traducido al español, pero por ejemplo aquí, platform, mobile, lo tenemos en inglés. Entonces, bueno, esto poco a poco lo van a ir corrigiendo, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer, como digo, es una plataforma cerrada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos crear un grupo, perdón, un aula en el modo, o una red social en el modo, es registrarnos como profesores, luego crear un grupo, o varios grupos, y una vez que hemos creado grupos, deberemos registrar a los estudiantes y, si queremos, o si quieren, a los padres de los estudiantes. Entonces, como veis, en la página principal, vemos que hay un botón, registrate ahora es gratis, vemos que hay un botón para el registro de profesores, otro para el registro de estudiantes, y otro para el registro de parientes, ¿vale? Entonces, yo voy a registrar ahora a un padre, a un profesor de prueba, voy a registrar a un estudiante de prueba, para ir enseñándoos, y a un padre de prueba, ¿vale? Esto es algo que yo hice desde el momento que empecé a utilizar el modo, pues para hacer pruebas, y realmente, os lo recomiendo, porque es la forma de ver cómo ve cada mensaje, o cada recurso, cómo lo ve cada uno. Entonces, para registrarnos, como profesores, veréis que pide pocos datos, ¿eh? Pinchamos en el botón de registro de profesores, y nos pide los siguientes datos, un nombre de usuario, que será el nombre con el que entraremos al modo nosotros, nos pide, bueno, si no está disponible, pues nos diría aquí que lo cambiaremos, ¿vale? Nos pide una contraseña, a los profesores y a los padres les pide un correo electrónico, a los alumnos es tan sumamente privado que a los alumnos es opcional, no les hace falta un correo electrónico. Perdón. Entonces, puedo poner el que quiera, porque realmente no es para, no nos pide una confirmación vía mail ni nada de esto, ¿vale? Pues de hecho, este este correo es inventado. Luego nos pide simple y llanamente un título, señor, señorita, nombre y apellidos. ¿De acuerdo? Entonces, con simplemente estos datos ya podemos registrarnos. Pinchamos en el botón registrar y accedemos a la plataforma. Como veis, tiene muchas menos cosas que la que habéis visto antes que tengo ya creada. Bien, lo primero que voy a hacer, porque como os digo, para crear, para que se puedan registrar los alumnos y los profes, perdón, y los padres, lo primero que hay que hacer es crear algún grupo, si no, se registrarían pero no tendrían a dónde entrar. Entonces, la forma de, la forma de registrar alumnos es, nos registramos como profesores, creamos un grupo y veréis que al crear ese grupo nos da un código que es el que nosotros le damos a los alumnos y con ese código entran a nuestro grupo, ¿vale? Bueno, lo voy a ir haciendo para que lo vayáis viendo. Bueno, aquí nos salen una serie de pistas, de cosas que podemos ir haciendo ahora, ¿vale? Crear un grupo, especificar la escuela, agregar contenido a la biblioteca, conectar con otros profesores y un mensaje de bienvenida, ¿de acuerdo? Entonces, voy a crear un grupo pero luego explicaré más despacio cómo se crean los grupos, lo repetiré, y cómo se crean los grupos. Si os fijáis, aquí a la izquierda tenemos una sección que se llama grupos y tenemos dos posibilidades, unirnos a un grupo ya creado o crear un grupo nuevo. Entonces, pinchando en crear nos pide los siguientes datos, que le pongamos el nombre al grupo, por ejemplo, grupo, taller, experiencias, que elijamos un grado, por ejemplo, yo diría sexto curso, podemos elegir sexto. También podríamos elegir, si somos, por ejemplo, especialistas, pues de primero a sexto. Tenemos varias opciones. Nos pide también información sobre el área o la asignatura que trabajemos y tenemos otra funcionalidad que esto lleva poco tiempo, pinchando en opciones avanzadas, que es clasificar a los miembros solo como lectura, a los nuevos miembros de nuestro grupo o que los mensajes sean moderados por nosotros antes de salir publicados al grupo. En principio, esto lo voy a dejar así como está y le daría al botón crear. Si todo se ha hecho bien, todo está correcto, veremos que nos dice que hemos creado este grupo y nos da el código para unirnos a él. Cierro aquí, pinchando en el grupo, ahora ya nos sale el primer grupo que hemos creado. Entonces, pinchando en el grupo veremos que tenemos el código aquí para dárselo a los alumnos. Lo que voy a hacer es copiarlo y salir de mi cuenta de profesor para registrar al alumno. Entonces, supongamos que nos hemos registrado, hemos creado nuestro primer grupo y queremos y queremos registrar a los alumnos de nuestra clase. Con ese código que nos da cada grupo, se lo daríamos a nuestros alumnos y los alumnos, el registro es individual, así como en otras plataformas el profesor incluye a todos sus alumnos. Aquí es el alumno, cada uno, el que se tiene que unir al grupo del profesor. Entonces, vendrían los alumnos a la página del modo, pincharían en registro de estudiantes y como veis, les pide el código del grupo al que se van a unir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí introducirían el código y después, pues como ocurría con el profesor, les piden unos pocos datos. Un nombre de usuario, mismo, si no estuviera disponible, nos lo avisaría aquí, le pediría una contraseña. Como veis, lo que os he dicho antes, a los alumnos ni siquiera les pide el correo, es opcional, les pediría el nombre y el apellido. Estos son todos los datos que necesitan los alumnos para unirse a nuestro grupo. Fundamental el código del grupo. Entonces, le darían a registrarse y ya estarían registrados y entrarían directamente. Veis, ellos no tienen que unirse a un grupo. Pueden hacerlo, pero la primera vez que se registran, como se registran ya con un código determinado, ya entran a un grupo determinado. El modo es tan cerrado que ni nos da la opción de guardar contraseñas. Precisamente para evitar algo que ocurre comúnmente a los que tenemos ordenadores en los colegios, de que va un niño y dice que he entrado aquí y ya estoy dentro con otro nombre. Resulta que el que ha estado antes se ha dejado conectado a su cuenta. Para evitar este problema de privacidad, el modo ni pide el típico mensaje de si quieres guardar o la contraseña en este ordenador. Esto sería la vista del alumno. Como veis tiene menos opciones. Y ahora voy a salir de nuevo. No, perdón. No voy a salir de nuevo. Os voy a mostrar el tercer tipo de registro que hay que es el registro de los padres. Los padres pueden entrar en el modo con su propia cuenta y no tienen acceso a todo lo que tenemos nosotros ni a lo que tienen los alumnos. Tienen acceso al uso que hacen sus hijos de el modo. En concreto tienen acceso a las tareas que tienen pendientes, a las tareas que han realizado o que no, a sus notas y a los eventos de la agenda. Luego veremos un poquito cómo se ve. Ese mensaje que aparece a la derecha para los padres lo has solicitado tú. No, no, no. Esto es lo que iba a explicar ahora. Esto es precisamente lo que iba a explicar. Como decía, el profesor entra, se registra, crea un grupo y ese grupo tiene un código. El profesor se lo da a los alumnos y los alumnos se registran y entran a ese grupo que había creado el profesor. Y luego, cada alumno tiene un código personal. Entonces, este código, lo dice aquí además, es el código que los niños tienen que dar a sus padres para que los padres se puedan registrar en el modo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a copiar este código. Salgo de la cuenta del alumno. No sé si te he contestado, Reyes. Entonces, es esto. Vale. Bueno, entonces, he salido de nuevo y ahora voy a hacer lo que sería el tercer tipo de registro que sería el padre de este chico que yo he llamado Mario se va a registrar con el código de su hijo. Entonces, pincharíamos en registro para parientes. Como veis, aquí no nos pide un código de grupo, nos pide un código parental. Entonces, cada niño tiene su código individualizado. Aquí pegaríamos el código. Deberíamos indicar la relación que tenemos con el niño, si somos la madre, bueno, si es la madre, el padre, el tío, lo que sea. Elegiría el padre o la madre un nombre de usuario, elegiría una contraseña, ahí yo sí que les pide un un correo electrónico, pero bueno, como digo, puede ser puede ser que exista o puede ser ficticio. Y que pusieran el nombre. Vale. Era López, me parece, ¿no? Lo he puesto. Vale. Entonces, con el código parental y ya escribiendo los datos que ellos prefieran, el padre se puede registrar en Edmodo. Y esta sería la vista que tienen los padres de Edmodo. ¿De acuerdo? Como veis, aquí aún hay menos opciones. Simple y llanamente pueden ver las notificaciones, bueno, estas serían las notificaciones que le llegan a los padres. Podrían ver las asignaciones, es decir, las tareas pendientes de sus hijos, las asignaciones que han entregado pero han entregado fuera de tiempo, las nuevas notas que van obteniendo los alumnos, si hay algún evento próximo, estos son avisos, digamos, tal día hay una excursión o tal día hay un examen o tal día tenemos una charla. Y podrían ver los comentarios que el profesor hace a las tareas, a las asignaciones. Las tareas en el modo se les llama asignaciones. Entonces veis que solo tienen acceso a Mario. ¿De acuerdo? Podrían ver sus calificaciones y el perfil. Si un padre tiene, por ejemplo, dos hijos en el mismo colegio y los dos están utilizando esta plataforma, tendría un código para cada uno y le aparecerían al padre, y le aparecerían aquí individualmente los dos. ¿Vale? Entonces, pues esto sería lo que lo que pueden hacer los padres en principio. Ya digo que lo han quitado la posibilidad de mantener mensajería con los padres con los profesores y que es algo que yo utilizaba. Veo que Nerea dice ¿Cómo informáis a los padres del procedimiento que tienen que seguir? Vía mail, reunión, propios alumnos. Los propios chavales les enseñan, se lo dices a los alumnos y los propios alumnos ya digo lo pillan enseguida y les informan. De todas formas, yo tengo una serie de tutoriales hechos en vídeo. Entonces, normalmente, este año ha sido el año que lo hemos empezado a utilizar más formalmente y más en serio. Entonces, al principio del curso la reunión que tuve con todos los padres se les informó de lo que era, se les informó de cómo funcionar, se les dio porque antes los alumnos no tenían acceso al código parental, eso lo habían puesto recientemente, entonces yo les di los propios códigos a los padres y les dije cómo lo tenían que hacer. No se me registraron todos, se me registraron unos cuantos, pero eso no hubo mayor problema. De todas formas, como digo, tengo unos tutoriales y hay por internet una serie de tutoriales que muestran muy bien y muy claro cómo hacerlo. Bueno, pues seguimos, voy a salir de la cuenta de los padres. Creo que Reyes está escribiendo, a ver si hay alguna duda. Vale, si ya tienen los alumnos cuenta, pueden ahora recibir el código parental y cómo solicitarla. No termino de entender la pregunta. Si el alumno ya tiene cuenta, ya dispone de un código parental. Vale, entonces esto es lo que digo que han cambiado. Voy a ver rápidamente. No sé si veis, este sería el alumno, entonces el alumno ya tiene un código parental. Si el alumno se uniera a otro grupo, el código parental seguirá siendo el mismo porque el alumno no ha cambiado de padres. Entonces, en principio no hay mayor problema con los códigos. ¿Podemos saberlo? Sí, 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 puedes saberlo. Tú tienes acceso como administradora del grupo, tienes acceso a todo. Luego os enseñaré cómo lo veis. Puedes verlo tú, el código parental. Lo que no puedes ver es la contraseña de los niños ni la contraseña de los padres. Tú puedes como administradora resercearles la contraseña pero no la ves nunca. A los códigos parentales sí, tienes acceso, puedes hacer listados, etc. A los nombres de usuario también. Luego lo veremos. Bien, entonces voy a entrar como profesor de nuevo y os voy a ir mostrando las diferentes opciones. Si voy muy rápido, si voy muy despacio, entonces eso me lo decís por ahí y intentamos vale, intentamos adecuarnos a muy bien a la velocidad que tengamos. Voy bien, vale, perfecto. Bueno, entonces, a ver, me he confundido que estaba mirando el chat. Bien, aquello Houston tenemos un problema, sé que no es profesor, que es profe. Vale, ya estamos dentro. Veo que hay gente que se ha unido, ¿veis? Aquí tenemos, bueno, esto lo iba a comentar después, pero ya que está, lo vemos. Veis que tenemos aquí un tablón de notificaciones. Esto, ¿para qué va a servir? Esto sirve para cada vez que entramos ver la nueva actividad que hay en la plataforma, ¿de acuerdo? Así como tiene Facebook, repito, como tiene Twenty, como tiene cualquier otra plataforma de este tipo. Entonces, de hecho, es muy importante el tablón de notificaciones y voy a explicar por qué. porque aquí en Edmodo es una plataforma de sistema de comunicación de microblogging que se llama. Entonces, en principio está basado, aunque podemos escribir lo que queramos, no hay límite de extensión en los mensajes, en principio la idea es utilización de mensajes cortos. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre como ocurre en Twitter, si lo utilizáis, que los mensajes se van perdiendo hacia abajo, los mensajes nuevos quedan arriba y el resto se van perdiendo. Podríamos ir bajando, os voy a enseñar en el mío. Como digo, los mensajes más antiguos van quedando abajo. Entonces, podríamos ir hacia abajo y mostrar más mensajes. Pero, en definitiva, se van perdiendo. Entonces, las notificaciones es un sistema muy bueno de no perderte mensajes. De hecho, hace una semana, hace una semana o diez días, por un cambio que hicieron el modo, las notificaciones dejaron de funcionar y estuvimos un montón de gente avisando al soporte porque nos estábamos volviendo locos. Nos estábamos perdiendo un montón de mensajes, de noticias y de cosas que estaban diciendo los chavales y no había forma de pillarlos. Entonces, las notificaciones, como digo, van avisando de la nueva actividad que hay en la plataforma. Como veis, aquí pone dos miembros nuevos. Esto quiere decir que dos de vosotros habéis visto el código y os habéis unido al grupo. Si pinchamos en ello, veo que Mario López se ha unido al grupo y que mi hermana y que mi hermana se ha unido al grupo. Entonces, nos da una serie de opciones. Esconderlo de las notificaciones, pinchando en esconder de destacados. Directamente podríamos imaginar que le hemos dado el código a nuestra clase y que el niño, un niño concreto, le ha dado el código o se lo ha enseñado a otro de fuera del colegio o a alguien que no tiene por qué estar aquí. Directamente podríamos eliminarlo del grupo o directamente podríamos marcarlo como solo lectura. Solo lectura significa que puede leer pero no puede escribir al grupo. Solamente podría escribir a los profesores. Voy a esconder lo de las notificaciones y aquí en las notificaciones también nos iría apareciendo cuando se ha enviado un mensaje nuevo, cuando hay un mensaje privado, cuando hay una asignación nueva, una alerta, etc. Os voy explicando un poco las diferentes partes que hay en el mundo. Ya que hemos entrado como profesores vamos a ver cómo se configura nuestro perfil. Luego os iré explicando todo lo que hay aquí en el principio de la pantalla. Veis aquí arriba que hay una serie de menús en el menú cuenta si pinchamos nos sale la opción de salir de la plataforma la opción de supongo que la veréis yo es que aquí no la veo con la resolución que tengo de informar de un error o sea hay algún problema les mandas un mensaje por aquí y lo intentan solucionar. También hay una guía está en inglés entonces hay que controlar un poquito el inglés para ver ciertos tutoriales el blog del modo etc. Y tenemos la opción de las preferencias entonces pinchando en preferencias veréis que hay una serie de opciones de configuración sin más estamos configurando nuestra cuenta entonces lo primero que podemos hacer es ponernos un avatar que se llama ¿vale? no sé exactamente aquí aquí a mí no me aparece pero creo que utilizando Internet Explorer si alguno lo está utilizando aquí os sale la opción si tenéis una cámara una webcam de sacaros una foto o también podríamos elegir una fotografía de máximo de tamaño un mega para subirla y tenerla de avatar ¿vale? lo elegiríamos de nuestro PC y la tendríamos de imagen de la cuenta esto es interesante tenemos una opción de notificaciones que esto no son las notificaciones que acabo de explicar esas las vemos en la plataforma entonces podemos pedirle a la plataforma que nos envíe a nuestro correo un mensaje cada vez que hay una notificación nueva un mensaje nuevo un mensaje privado alguna respuesta cuando se une algún miembro o cuando hay solicitudes de unirse a uno entonces esto si lo tenemos activado cada vez que ocurra una de estas acciones lo recibiremos en nuestro correo también está la opción de que nos envíen un mensaje al móvil pero esto sí que no funciona en España como veis no tenemos aquí ni Movistar ni Vodafone ni nada de esto entonces aquí en España tendríamos solamente la opción de que nos avisara la plataforma por correo electrónico o que no nos avisara sin más entonces yo por ahora voy a quitar esto y guardamos la configuración y ya está tenemos también ya veremos lo que son las conexiones tenemos la opción desde aquí desde las preferencias de nuestra cuenta de bloquear las peticiones de conexión o de mostrar nuestro perfil solo a nuestra conexión ¿vale? y las típicas opciones de configuración de una cuenta de este tipo cambiar el correo electrónico cambiar nuestro nombre cambiar nuestro apellido podemos elegir el país saldrá por aquí España en español no estará en inglés ¿vale? elegimos el país podemos elegir la zona horaria el título lo podríamos cambiar también podríamos cambiar nuestra contraseña ¿de acuerdo? luego no tendríamos más que escribir la nueva contraseña confirmarla y pinchar en cambiar contraseña ¿vale? y luego tenemos otra opción que es agregar la escuela ¿de acuerdo? entonces aquí si pinchamos en agregar podemos buscar por país podemos una vez que tenemos seleccionado el país buscar por código ¿eh? no sé qué pasa por ahí ha sido un problema mío ah, está hablando moderador ¿vale? podríamos buscar un por código postal por ejemplo voy a poner el del pueblo donde yo trabajo ¿eh? le doy a buscar y veis que sale el instituto del pueblo y que sale el colegio ¿de acuerdo? entonces podríamos elegirlo esto es para simplemente es información del perfil ¿vale? del perfil del profesor y si no estuviera podríamos agregarla manualmente ¿de acuerdo? que de hecho con mi colegio es lo que hice yo bien pues estas son las opciones ¿eh? como veis no es complicado ¿eh? el que tenga Facebook que supongo que seréis todos ¿eh? sabréis que te puedes volver loco con las configuraciones de Facebook actualmente entonces esto no es no es difícil de configurar además teniendo el castellano el que no controle mucho el inglés ¿eh? pues no tiene mayor problema os muestro ahora lo que es el perfil ¿eh? el perfil como en todas las redes sociales ¿eh? tenemos un perfil privado y un perfil público el perfil privado es el que vemos aquí dentro y el perfil público sería lo que se ve ¿eh? fuera del modo en internet ahora mismo como acabo de crear la cuenta pues no se ve nada ¿eh? se ve solamente el avatar que he creado y nombre ¿de acuerdo? entonces aquí podríamos incluir información sobre nosotros ¿eh? la que quisiéramos y guardarla ¿de acuerdo? también podemos solicitar que en este momento estoy hablando repito del perfil público ¿eh? podríamos solicitar que el perfil público tuviera una determinada dirección ¿eh? pues por ejemplo solicita si está disponible me la darán y si no no entonces luego este perfil público puedo compartirlo directamente en twitter por ejemplo ¿de acuerdo? y aquí en el perfil público se ve una serie de informaciones pues los estudiantes que tenemos los profesores a los que estamos conectados los ítems el número no los ítems el número de ítems que tenemos en la biblioteca y esto del puntaje por compartir es una tontería simplemente pues que si tenemos compartidas determinadas cosas luego veremos lo que se puede compartir pues nos va dando más puntuación ¿vale? como veis la traducción no siempre es muy exacta esta palabra no sé si existirá en castellano completitud pero es un tanto por lo menos ahí me suena un poco extraña bueno y en el perfil público pues podemos como digo mostrar una determinada información sobre nosotros mismos y podemos también mostrar si queremos los ítems los recursos que tengamos almacenados en nuestra biblioteca como favoritos luego veremos como se va haciendo bueno pues una vez visto el perfil vamos a ir de nuevo al inicio y os voy mostrando lo que se ve en la pantalla principal veo que hay otro otro miembro venía se unido bienvenida ¿vale? entonces aquí tenemos la página principal como digo os voy explicando un poquito por por columnas lo que vamos a ir viendo vemos el el avatar de del profesor que se ha registrado debajo vemos que pone publicaciones recientes directo por estudiantes asignaciones si pinchamos en más sale por mi alertas conexiones fuentes encuestas pruebas y respuestas esto que es esto son filtros ¿vale? entonces son filtros para organizar no para organizar para ver más rápidamente acceder más rápidamente a determinados mensajes si yo quiero ver todas las mensajes que haya en el modo pincho en publicaciones recientes si quiero ver por ejemplo solamente los mensajes directos en el modo se les llama mensajes directos a los mensajes privados que me han enviado filtro todos los mensajes y me saldrían solamente los directos ¿de acuerdo? si quiero ver los mensajes que han enviado los estudiantes etc por ejemplo me puede interesar ver solamente las asignaciones o las alertas pincho en alertas y ahora como no hay ninguna todavía no sale ninguna ¿vale? entonces como digo estos serían filtros para localizar más rápidamente los mensajes ¿veis? debajo que aparece una sección que se llama grupos ¿de acuerdo? ya me habéis visto utilizarla antes y os voy a enseñar ahora más detenidamente cómo funciona como ya habéis visto antes podemos crear un grupo y no nos pediría demasiadas opciones simplemente el nombre si queremos configurar las opciones avanzadas o no elegir el grado y elegir el área ¿vale? aquí me vuelve a dar otro código y como podéis ver ahora tengo el grupo de prueba que es el que he creado ahora y el grupo de experiencias que es el que creé antes ¿veis? más notificaciones nos aparecen aquí o nos aparecen aquí ahora alguien ha enviado un mensaje ¿vale? hola ya me he conectado ¿vale? hermana ya está metida adentro ¿vale? entonces como decía podemos crear grupos o podemos unirnos a un grupo ya creado ¿de acuerdo? entonces tengo aquí preparado un grupo que esté de todas formas como digo ya le pasaré los datos y no además queda aquí a Fernando para que os lo dé tengo aquí preparado una serie de direcciones y como veis aquí hay ¿se lee bien esto? ¿se lee bien? a ver si alguien me contesta veo que están escribiendo por ahí bueno yo sigo hablando ahora miraré a ver si lo estáis viendo o no si no ya lo ya lo dictaré esto es un código de un grupo que se llama la clase virtual de primaria y este es un grupo que creó ¿se ha ido la voz? a ver un momento es que he tocado yo algo que no debía hola 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 yo en principio debería estar hablando quiero decir tengo el micrófono activado Fernando ¿está por ahí? hola ¿alguien más que no me oiga? hola hola ¿ya? ¿ya se oye? ¿se me oye o no se me oye? ¿me oye? ¿se me escucha? ¿se ha ido todo el mundo? ¿se me oye? hola 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 no sé si seguir hablando o no seguir hablando ¿alguien que ponga un sí o un no? por favor sale que la gente está escribiendo pero no me salen las respuestas no sé si estará por ahí Fernando o no vamos a ver hola, hola, hola sí, en principio esto parece el sonido sale vale, ya sé que hacer un momento a ver si me digo yo mismo hola, 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 hola sí, 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 sí sí, sí vale, sí esto debe ser algún corte de las palabras ahora salen todos los mensajes de golpe vale bueno, entonces si os parece sí ¿de acuerdo? ahora parece que va bien vale como os decía tengo aquí una serie de datos os los pasaré y este es el código de un de un grupo que se creó hace un par de veranos en el que están metidos profesores de toda España e incluso algunos de países de habla hispana a extranjeros entonces lo crearon con la idea de con la idea de practicar y de utilizar el modo para ver cómo funcionaba y en qué podía servir entonces como digo se llama la clase virtual de primaria y me va a servir para enseñaros cómo te unes a un grupo ¿de acuerdo? hasta ahora hemos visto cómo se puede crear y para unirse a un grupo ya creado simplemente hay que pinchar en unirse e introducir el código del grupo ¿de acuerdo? si el código es correcto veréis que dice te has unido exitosamente al grupo de la clase virtual de primaria ¿vale? entonces este grupo se añade perdón se añade a los grupos que ya tenemos creados ¿de acuerdo? como veis ahora tengo aquí un montonazo ahora han aparecido muchísimas más gente y ha aparecido un montonazo de mensajes ¿vale? esto es porque estoy en publicaciones recientes también en cualquier momento podemos pinchar en un grupo y ver únicamente los mensajes de ese grupo ¿veis? si yo pincho en grupo de prueba aparecen los mensajes del grupo de prueba que son ninguno si pincho en la clase virtual aparecen sólo los mensajes de la clase virtual ¿de acuerdo? entonces es otra forma de filtrar los mensajes ¿vale? os voy a enseñar lo que es la configuración de los grupos ¿de acuerdo? entonces en el grupo que hemos creado para el taller grupo taller de pruebas si pincho en él veréis que a la derecha cambian y aparecen una serie de opciones ¿eh? ahora las explicaremos ¿de acuerdo? entonces la primera opción de configuración que tenemos como veis nos salen tenemos tres grupos ya y nos salen tres grupos en colorcito azul ¿eh? lo primero que podemos hacer es cambiar los colores pinchando en el cuadradito para identificarlos más rápidamente ¿eh? pongo uno verde pongo uno azul y pongo uno morado ¿de acuerdo? entonces ahora los mensajes también veremos como nos saldrán en azules ¿eh? o debería salirnos en morados no sé por qué nos salen igual hay que refrescar la página bueno os muestro mi la red que tengo yo creada con mis alumnos ¿veis? yo tengo un montón de grupos ¿vale? y organizados por colores aquí lo veis ¿eh? ¿de acuerdo? cada cada grupo tiene su propio color es una forma más rápida de identificar los los mensajes bien entonces el color por un lado vale bueno ahora para que estaba la mensajería colapsada si alguien tiene alguna duda pues que lo que lo diga bueno más opciones de configuración para acelerar las opciones de configuración debemos pinchar en el en el grupo ¿de acuerdo? entonces pincharos en él y vemos mi sonido se acopla es un pollo que seréis vosotros que tendréis que bajar el volumen quizás no había tan mal sí no que salga aquí eh si si A ver si está por ahí Fernando Y puede hacer ahora para Arreglar el otro Vale, vale Tiene que bajar Yo, 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 yo Creo que soy yo, yo, vamos a ver Un momento Podemos acertar si está Fernando Vamos a ver si puedo hacer algo de aquí Eh Un miedo, un miedo Si, 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 si Me ha mejorado ahora Ahora, ahora, si, 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 si Me ha mejorado, uno, dos, 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 tres, cuatro, cuatro Igual, igual Ah, no perdón, 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 la salida Entrada, se me oye, me oye, me oye por ahora Ahora, ahora, ahora Uno, dos, uno, dos, uno, dos Ehor, ehor Ehor, ehor Ehor, ehor, más lejos Ehor, 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 más lejos Un momento Ese, uno, dos, dos, tres 3 2, 2, 3, 4 4 lo mejor es ahora entonces supongo que el problema será de la plataforma yo no acceso pues esa es la plataforma ya lo siento ya lo siento vamos a tener un poco de ahora bien vale, perfecto, pues entonces sigo de acuerdo, eso será supongo yo que ha hecho algo Fernando por ahí o que lo esté manejando para mejorar vale, pues entonces continúo de acuerdo bien como os decía configuración de grupos tenemos que pinchar en el grupo y tenemos una serie de opciones la primera sería tenemos el código que debemos dar a los alumnos como he dicho antes para que se registren vale este código además nos permite reiniciarlo que lo que haría sería generar un nuevo código o bloquearlo para que no funcione de acuerdo entonces la función de esto es imaginar que ya habéis registrado a todos vuestros alumnos cambiáis el código para que nadie más se pueda meter o lo bloqueáis durante un determinado tiempo o si acaso viene un alumno nuevo el que queréis registrar de acuerdo entonces desde aquí es de donde sacaríamos el grupo para unirse a perdón el código para unirse al grupo tenemos también la opción que esta es nueva también de solicitar unirse al grupo de acuerdo esto es una dirección vamos a ver no sé por qué no va voy a refrescar la página a ver vale grupo taller de experiencias vale ahora si no sale es una dirección que podemos mandar por twitter o enviarla por correo a una persona o para darla a conocer al público y que al utilizarla a nosotros nos llegarán solicitudes de unirse a los grupos que hayamos creado vale en principio no es que le vea demasiado utilidad pero bueno la implementaron y ahí está podemos también suscribir nuestro grupo a fuentes de noticias de acuerdo entonces voy a hacerlo con esta que lo tengo preparado también esta sería la dirección de las noticias de mi blog del que tengo para los chavales entonces copiamos la dirección pinchamos en suscribir a una fuente y sería tan sencillo como agregar fuente y pegar la dirección de acuerdo le damos a suscribirse y que hace esto de las noticias de las rss esto lo que hace es que cada vez que en ese sitio del que hemos sacado la dirección se publica algo nuevo a nosotros nos aparece en el modo os lo voy a enseñar en la red que tengo yo con mis chavales aquí en el blog de los alumnos hay una niña que ha publicado el vocabulario de este tema de acuerdo entonces cuando la niña lo ha publicado automáticamente sin tener que mandar el mensaje nosotros a los grupos de sexto A sexto B y sexto C les aparece en el modo que hay algo nuevo en su blog de acuerdo esa sería la funcionalidad es otra de las opciones que tenemos de filtro si pinchamos en fuentes aquí aparece todo lo que se va publicando automáticamente en el modo perdón en los blogs en los del alumno y en los de los profesores y los alumnos disponen de ello un aviso en el modo entonces esa sería la función de las de las rss vale parece que funciona bien ahora vale bien seguimos con la configuración el modo como digo es totalmente cerrado totalmente privado pero en cualquier momento podemos hacer que un mensaje salga a la luz de hecho yo empecé a utilizar el modo por una razón concreta yo tenía un blog para mis alumnos que lo tengo aquí y les ponía lo llevo desde hace tres años y les ponía las tareas entonces esto les gustó a los profesores compañeros míos les gustó a los padres y dijimos cómo podemos poner las tareas para todos los grupos claro aunque vamos más o menos a la par no siempre vamos igualados entonces ponerlo todo en el blog para los tres grupos iba a ser difícil entonces al descubrir el modo vimos que podíamos hacer grupos diferentes y lo empezamos a utilizar para ello entonces os enseño cómo se publica ¿de acuerdo? cualquier mensaje cualquier mensaje podemos hacerlo a ver cualquier mensaje no hola José Ángel ¿lo oigo bien? vale perfecto este mensaje que ha mandado Mario Genia tenemos un botoncito que es publicar si yo lo publico ¿veis? aparece ahora como público esto sale del modo y está público en una determinada dirección ¿de acuerdo? no no lo estoy explicando bien porque esto no es un mensaje esto es un mensaje privado vamos a ver os lo voy a enseñar bien los mensajes que van destinados a los grupos ¿eh? este es un mensaje que va destinado al grupo a talleres de experiencias y lo voy a hacer público ¿de acuerdo? entonces ahora si voy al grupo de talleres de experiencias y copio esta dirección ¿eh? esto sería público ¿eh? esto podría acceder cualquiera aunque no se haya registrado en en el modo en cualquier momento también en cualquier momento también lo que hacemos público lo podemos hacer privado quitándole la opción de publicar ¿vale? entonces ahora si voy a la página veréis que no hay nada entonces esta es la opción yo por ejemplo ¿para qué utilizo esto? os lo voy a enseñar los niños de mi clase uy uy esto se está liando aquí los niños de mi clase todos los días ponen las tareas ¿vale? las ponen en en el modo entonces luego entro yo y reviso la tarea y si está bien la publico ¿vale? veis aquí que hoy esta niña ha puesto la tarea de hoy y yo he entrado y la he publicado entonces los niños pueden consultar la tarea o bien en el modo o bien pueden ir al blog y pinchar en su clase y este enlace lleva a la a la página de pública de ese grupo ¿de acuerdo? en concreto este no es mío es de una compañera pero veréis que desde el mismo blog sin necesidad de entrar en el modo tienen las tareas publicadas ¿vale? entonces en un momento determinado queremos mostrar algún mensaje a los padres o que no estén registrados o algún otro profesor que no esté registrado y podemos hacer público ese ese mensaje ¿vale? bien un momentín que no me líe yo aquí con las pestañas vale esta la puedo cerrar y esta es la mía bien pues eso sería la página pública y luego tenemos una opción que me la había saltado porque es la de configuración del grupo que viene a ser lo que hemos hecho cuando lo hemos creado en cualquier momento podríamos configurar las opciones avanzadas cambiarle el nombre etc desde esta opción de configuración del grupo también podemos o eliminar el grupo aunque no se vea bien el enlace está ahí o sea borrarlo definitivamente o archivarlo ¿vale? archivar el grupo supone retirarlo de la circulación pero no borrarlo os voy a mostrar lo que serían grupos archivados bajando abajo una vez que del todo una vez que archivamos algún grupo pinchamos aquí en mostrar grupos archivados y veis que yo tengo aquí varios ¿vale? entonces este es un grupo que hicimos el año pasado estos son subgrupos que hicimos el año pasado dentro de ese grupo podríamos pinchar en cualquier momento podríamos pinchar en cualquier momento en uno de ellos vamos a ver ahora carga y veríamos el contenido que tenía ese grupo y en cualquier momento podríamos restaurarlo volver a ponerlo en funcionamiento ¿vale? entonces esta es la esta es la opción de configuración del grupo a esto accedemos desde configuración del grupo podemos hacer también os he dicho antes subgrupos ¿vale? entonces imaginaos que tenemos un grupo para una clase y que vamos a llevar a cabo algún proyecto vamos a hacer algún trabajo en pequeños grupos de 3-4 alumnos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se hace un subgrupo? un subgrupo lo haríamos pinchando en el grupo concreto veo que ahora estamos cuatro miembros aquí vamos a hacerlo que se podrá ver y pinchando en administrar administrar a los usuarios aquí vemos los usuarios que hay en este grupo tengo el que he creado yo y Mario Eugenia y Ana que se han registrado como estudiantes perfecto aquí tenemos el grupo general y de abajo la opción de crear un grupo más pequeño entonces pinchando aquí nos pediría el nombre por ejemplo pincharíamos en crear y veis como me aparece el grupo de trabajo el subgrupo dentro del grupo general siempre aparece ya el profesor inscrito en él ¿de acuerdo? y a la izquierda nos salen los alumnos entonces por ejemplo podría meter a Ana Morancho y a Mario Genia Mario Genia y Ana Morancho ahora además de pertenecer al grupo general pertenecen a este subgrupo ¿de acuerdo? tenemos una serie de opciones podríamos renombrarlo archivarlo o guardarlo ¿para qué nos puede servir esto? esto nos puede servir porque en el modo un mensaje se le puede enviar a un grupo determinado y el resto de grupos no lo verían o a una persona determinada o a una persona y un subgrupo entonces para trabajos en pequeños grupos que queramos que los niños puedan comunicarse entre sí pero que no lo vean el resto de la clase podríamos crear pequeños grupos para cada uno de los de aunque sea reiterativo de los grupos que hemos hecho bueno esto en cuanto a los grupos ya que estamos aquí os voy a explicar alguna cosilla más de lo que es la administración de los miembros ¿de acuerdo? pinchando en administrar los miembros nos salen todos los estudiantes y nos salen los profesores ¿de acuerdo? entonces pinchando en uno de los estudiantes nos sale a la derecha una serie de opciones ¿vale? podemos ver su perfil podemos acceder a sus notas vemos me parece que era Reyes antes la que comentaba ¿eh? comentaba sobre preguntaba sobre el código parental entonces vemos el usuario de ese alumno ¿de acuerdo? podemos limitarle su acceso ¿eh? o que esté como participante o que solo pueda leer podemos cambiarle la contraseña ¿de acuerdo? esto es algo muy común que los chavales sobre todo en primaria pues eso les dice dos contraseñas dos usuarios y las pierden cada dos por tres entonces aquí le podemos resertear la contraseña y que después ellos la cambien y podríamos acceder también al código parental ¿de acuerdo? entonces pinchando aquí accederíamos al código que que el niño tiene que dar a su padre ¿eh? también podríamos cambiarlo ¿vale? también podemos sacarlo del grupo ¿eh? pinchando en remover del grupo o entregarle una medallita una insignia que luego os enseñaré lo que es si no pinchamos en ninguno de los alumnos ¿eh? veremos que también hay otra serie de opciones ¿eh? configurar a todos como contribuyentes o como solo lectura ¿vale? podemos filtrarlos podemos ver los padres que están asociados a este grupo concreto ¿eh? en este caso solamente el que yo he creado de prueba podríamos acceder a una lista en Excel de los códigos parentales o podemos imprimir una hoja esto es interesante una lista de miembros con información ¿veis? nos da una serie de informaciones elegimos la que nos interese y pinchando en generar la página nos permitiría imprimir todos los datos necesarios nombres, usuarios códigos parentales etcétera ¿vale? entonces es otra opción que tenemos en la configuración de grupos momento vale vamos a ver que ahora no sé aquí está ¿de acuerdo? y aquí tenemos una serie de información simplemente de quien se ha unido recientemente a ese grupo podemos también buscar cuando tenemos muchos miembros pues podemos buscar rápidamente con este campo y esto en cuanto a la administración de miembros ¿de acuerdo? bueno más cositas ya he comentado los grupos os voy a comentar que estaréis viendo aquí debajo que pone comunidades ¿vale? y nos da la opción de seguir en comunidades vamos a tener siempre la opción de soporte a ver Reyes ahora te veo que ¿cómo llegar? ¿a dónde? a a la administración de miembros pinchando en el grupo creo que es eso es lo que me dices pinchando en el grupo y a la derecha vemos miembros administrar ¿vale? vale de acuerdo os decía que veis aquí comunidades la sección de comunidades y que pone soporte ¿eh? si pincháis aquí veréis que hay un montón de mensajes precisamente relacionados con eso con el soporte técnico ¿eh? tenéis algún problema no os funciona alguna cosa entonces mandáis un mensaje aquí y con la diferencia horaria suelen responder bastante bastante rápido ¿de acuerdo? también tenemos acceso a preguntas frecuentes a guías en inglés etcétera entonces esto sería el grupo de soporte la comunidad de soporte perdón pero también podemos acceder a otro tipo de comunidades que vendrían a ser lo que son en Facebook los ya lo diré los grupos me parece que se llaman así los grupos de Facebook ¿eh? son comunidades con un determinado sobre una determinada área ¿eh? con algo en común por ejemplo estáis viendo los que yo estoy suscrito ¿eh? que estoy como seguidor ¿eh? por ejemplo este es de matemáticas entonces haciéndote seguidor de estas comunidades puedes acceder a otros profesores puedes acceder a información o puedes acceder a diferentes recursos ¿eh? relacionados con las matemáticas ¿veis? aquí aparecen pues cuestionarios normalmente tenemos a ver a ver a ver aquí no lo encuentro ahora vamos a buscar otro grupo pero suele haber una zona que se llama biblioteca y puede haber juegos ¿eh? para jugar dentro de un modo relacionados con con el tema que sea ahora estoy en mi red social ¿de acuerdo? a ver si encuentro uno con languages bien pues ahora no me sale lo de la biblioteca pero en alguna de las comunidades la hay ¿eh? y como os digo serviría para eso serviría para para acceder a diferentes recursos y diferentes informaciones ¿eh? si somos de inglés nos interesa este grupo que acabo de enseñar el word languages somos profesores de idiomas pues nos podemos unir ahí ¿eh? bien esto en cuanto a las comunidades ¿vale? entonces las comunidades veremos que nos va sugiriendo luego os lo enseño nos van sugiriendo comunidades y si queremos nos añadimos nos unimos y si no no las notificaciones ya hemos hablado de ellas y lo que os acabo de comentar cuando empezáramos a utilizar aquí el modo veríamos que nos saldrá algo parecido a esto ¿veis? pone aquí sugerencias y nos da la opción de crear medallas ya os lo enseño luego y luego nos da sugerencias de comunidades ¿eh? veis aquí me sugiere una de que trata sobre ciencia y también nos sugiere conexiones a profesores ¿de acuerdo? esto vendría a ser la lo que es añadir nuevos amigos en cualquier otra red social ¿de acuerdo? nos va siguiendo nos va sugiriendo una serie de profesores al azar aparte de que nosotros podamos buscar nos lo sugiere al azar entonces pinchando en uno de ellos podemos ver si lo tiene en el perfil público puesto de donde es o a que se dedica o a que cursos da y podemos solicitar agregarnos con él ¿eh? a este señor que trabaja sobre estudios sociales y artes del lenguaje le llegará una un mensaje de que yo me quiero conectar a él y si me acepta desde ese momento tendré acceso a mandarme mensajes y comunicarme con él ¿de acuerdo? entonces para esto serviría es bastante útil ¿eh? es bastante útil os voy a mostrar yo los profesores a los que estoy conectado lo podemos ver en el perfil y ahora mismo veis aquí estoy conectado a 110 profesores ¿de acuerdo? aparte de los profesores de mi colegio estoy conectado a otra serie de profesores de toda España y del extranjero entonces esto nos puede servir para compartir experiencias para iniciar proyectos conjuntos para obtener recursos etc. ¿vale? de hecho vi una pequeña charla hace poco en enero en el CAP en el CAP de Tudela y hoy precisamente he recibido un mensaje de un profesor de Montesan Julián ¿veis? que me decía quién era y que a ver si tenía una duda y a ver cómo hacerlo entonces esto lo ha podido hacer porque está conectado conmigo ¿de acuerdo? entonces es algo bastante interesante bien también os sugiere el crear batches que le llama aquí que es lo que nos ha salido antes como como insignias entonces esto como os digo aquí no aparece ahora vamos a ver aquí lo tenemos dándole a las publicaciones recientes nos aparece sí y nos salen ya ¿veis? las solicitudes las sugerencias de conexiones bien entonces los batches estos las insignias las medallas es una forma simplemente de motivar a los alumnos es una forma más de motivar a los alumnos es darles digo yo entre comillas medallitas ¿para qué? pues pueden utilizarse de diferentes formas pues un refuerzo positivo cualquiera yo en concreto lo estoy utilizando en combinación con otra página de internet que me hizo gracia la descubrí este año que se llama Class Dojo ¿de acuerdo? es esta enseño Class Dojo punto com ¿de acuerdo? esta página lo que te hace es aunque se salga un poco del modo pues por enseñaros otra herramienta lo que te hace es el típico el típico sistema de toda la vida de punto positivo punto negativo de punto rojo punto azul para el niño que se porta bien el niño que se porta mal lo hace pero lo hace online y lo hace digitalmente digamos entonces tú te puedes crear tus clases ¿veis? y dentro de tus clases te puedes crear introducir a tus alumnos ¿de acuerdo? y entonces a los alumnos tienen un comportamiento bueno en clase le puedes decir pinchando en él buen trabajo ¿lo ves? y le das un punto ¿de acuerdo? o este niño se ha portado mal un día determinado y en vez de un punto positivo le doy un punto negativo pues hoy ha interrumpido en clase y le quita un punto entonces ClassDojo te permite luego enviar informes a los padres por correo es una cosa interesante curiosa más que nada esto a los críos también les ha gustado mucho entonces yo estoy utilizando los puntos de ClassDojo en combinación con lo voy a enseñar aquí con las medallas de Edmodo a los niños cuando hacen algo a ver que me aclare yo donde estoy un segundo a los niños cuando hacen algún trabajo en condiciones cuando se han portado bien han hecho un examen bien o han trabajado se han esforzado les otorgo una serie de medallas y ellos saben que cada medalla vale X puntos en ClassDojo ¿de acuerdo? entonces veis aquí en el perfil de esta niña aparecen las medallas que ha ganado que por supuesto os enseña una de las buenas de las que han ganado muchas medallas y el niño puede acceder a ver quién le ha dado esa medalla y por qué se le ha dado esa medalla ¿vale? por ser un gran usuario de esta comunidad no sé qué también accede a quién ha conseguido esas medallas de sus compañeros ¿vale? entonces según van ganando medallas en concreto nosotros este año ganamos el año pasado un concurso y tenemos que nos van a dar un par de tabletas digitales y van a entrar en concurso en sorteo de esas tabletas los niños X niños que tengan más puntos y más medallitas en el internet entonces es algo que les gusta se sienten orgullosos de recibir medallas por una razón o por otra y como digo es una forma de reforzar positivamente pues el trabajo ¿eh? entonces os voy a enseñar en un momentín que es muy sencillo cómo se crea una medalla en el modo empezamos de nuevo como digo en publicaciones recientes te da la opción de crear tus propias medallas ¿vale? tenemos ya una serie de medallas hechas por el modo ¿de acuerdo? o aquí tenemos las que ya tengamos nosotros guardadas para nuestros alumnos o podemos crear una nueva ¿vale? crear una nueva le ponemos un nombre le ponemos si queremos una descripción y elegimos de nuestro ordenador pinchando en subir el dibujito o el archivo gráfico que queramos incluir una vez que lo tenemos le damos a crear medalla y como veis ya la tenemos disponible para dársela a los alumnos ¿vale? entonces para dársela a los alumnos vamos a ver vamos a administrar los alumnos o directamente al perfil del niño y por ejemplo elegimos a los alumnos que queremos dársela ¿eh? a los tres alumnos que tengo como es una clase pequeña pues se la voy a dar a todos le damos a entregar insignia y elegimos la medalla que queramos lo confirmamos y ahora estos tres alumnos recibirán una notificación de que han recibido una medalla y podrán verla ay me he equivocado perdón entonces esa es la función de las medallas repito es una pequeña tontería pero que a los chavales les gusta ¿eh? vale como decía aquí tenemos ya que nos va sugiriendo diferentes comunidades y diferentes profesores también podríamos buscar profesores arriba en el campo de búsqueda que tenemos ¿de acuerdo? si yo pongo aquí Fernando ¿eh? puedo buscar esa palabra dentro de las publicaciones o dentro de los profesores del modo y alguno que me interese o alguien que yo esté buscando y haya encontrado podría pinchar en él y solicitarle que se conecte conmigo ¿de acuerdo? como veis este tiene este profesor tiene más completo su perfil tiene puesta la localización del centro etcétera ¿vale? bien pues esto para acabar ya con lo que vemos aquí os comento las etiquetas ¿vale? también tenemos como he dicho antes el sistema de etiquetado ¿sí? a ver no lo puedo hacer en mi pantalla selecciono grupo y me aparece miembros y mostrar todos pero no administrar si no te sale a administrar será porque no tienes estudiantes todavía incluidos ¿qué hace a eso? ah los tienes ya a ver a ver a ver me voy a estar haciendo el grupo pues debería salirte debería salirte pinchando en el grupo si tienes alumnos debería salirte ahí mira voy a hacerlo yo si pincho en grupo taller experiencias a la derecha me salen los miembros y administrar los miembros si pincho en el grupo de prueba me sale también me sale porque solo estoy porque estoy yo vamos está el profesor ya incluido entonces no sé qué es lo que puede pasar de todas formas tampoco te preocupes demasiado porque he preparado unos tutoriales una versión rara quizás tenga que ver con el navegador o quizás como dice Mario Eugenia si has creado alumnos igual estás como alumno o puede ser que eso que dependa de la versión del navegador que por lo que sea no te padezca la opción vamos en principio no tendría por qué yo no he tenido problemas en varios navegadores bueno lo que te digo si tienes algún problema y te sigue ocurriendo ya lo miraríamos de intentar solucionarlo a través del foro vale pues entonces continúo os decía que teníais una serie de etiquetas una opción de etiquetado de los mensajes vale entonces os lo voy a enseñar aquí veis este es el mensaje que yo antes he mandado al grupo y tengo una serie de opciones cuando recibo un mensaje que es pinchar en comentar para contestar compartirlo con otros grupos pero para esto tiene que estar publicado o veis aquí etiquetar entonces ahora mismo aquí no hay ninguna etiqueta creo una etiqueta nueva y este mensaje veis aquí queda etiquetado como taller y nos aparece en la lista de etiquetas vale aquí pone yo estas son mis etiquetas de acuerdo en cualquier momento puedo quitar la etiqueta pinchando en la crucecita roja y en cualquier momento puedo volver a etiquetar el mensaje lo que no sé es porque no me sale vamos a refrescar la pantalla veis me aparece aquí la etiqueta que yo he creado y lo vuelvo a etiquetar y en cualquier momento veis aquí que pone compartidas puedo administrar mis etiquetas y compartir y compartir determinadas etiquetas con mis alumnos por ejemplo si yo ahora le doy aquí a compartir esta etiqueta queda compartida veréis como aparece en negrita esa es la forma de identificar una etiqueta que está compartida que lento yo pensaba que iba a hacer que iba a hacer corto y se me está yendo el tiempo bien al darle a compartidas los estudiantes podrán ver las etiquetas que yo haya compartido con ellos entonces es una forma rápida de encontrar los mensajes entonces si veis el mío yo aquí tengo muchas etiquetas hechas y varias compartidas con los estudiantes por ejemplo algunos juegos las de las fotos suyas trabajos que hacen tutoriales etc. ¿vale? entonces esto sería la función de etiquetado os enseño también otra opción que es la del calendario y ya me meto con los mensajes y con las pruebas ¿de acuerdo? entonces el que tenemos un calendario como podéis ver aquí arriba donde podemos pinchar en un día determinado y escribir el evento que queramos examen de cono le podemos poner una fecha y enviarlo a un grupo determinado a una persona determinada ¿de acuerdo? entonces esto al grupo si le damos a crear esto al grupo le aparece como una notificación como un nuevo evento ¿de acuerdo? veis aquí un evento próximo el niño vendría le daría y vería que tal día tiene que hacer tal cosa bien os explico como funcionan los mensajes ¿de acuerdo? para escribir un mensaje ya me habéis visto que lo he estado haciendo durante la sesión tenemos arriba una caja de texto que nos dice escribe aquí tu mensaje entonces aquí escribimos podemos adjuntar archivos pinchando en adjuntar archivo ¿vale? veis que aparece aquí y si quisiéramos quitarlo le daríamos a la crucecita podemos adjuntar direcciones de internet pondríamos aquí la dirección y una descripción le daríamos a adjuntar y podéis ver como aparece un archivo con el mensaje y un vínculo o podemos adjuntar cosas de la biblioteca ahora os explicaré como se juntan cosas a la biblioteca y la gracia que tiene en modo como digo es que podemos enviarle esto a una persona determinada vamos a ver como veis me sale aquí Mario Genia me sale Ana Morancho no me sale vamos a ver Ana Morancho y por ejemplo por ejemplo si pongo la palabra grupo veréis que me aparece grupo de prueba que sería este grupo de aquí grupo de trabajo que sería el grupo el subgrupo perdón el subgrupo que he creado entonces podría elegir el grupo de trabajo ¿esto qué significa? que esto el mensaje lo van a recibir María Eugenia Ana Morancho y el subgrupo la gente que esté incluida en el subgrupo el resto de la clase no lo va a recibir ¿de acuerdo? entonces podemos enviar mensajes a un grupo determinado y que los otros no vean entonces esta sería la forma de enviar mensajes directamente le doy a enviar y estas dos personas han recibido este mensaje como veis los vínculos nos aparecen también con un dibujito que nos explican lo que es si aquí metemos un código de incrustado un powerpoint o de un precio o de algo de google docs nos aparecerá directamente el documento ¿vale? bien podemos enviar alertas pinchando en alerta las alertas en el modo sí que tienen un límite que es de 140 caracteres ¿eh? entonces la diferencia con los mensajes aparte de la limitación es que aparece resaltada en negrita ¿de acuerdo? ahora lo vais a ver y aquí escribo las primeras letras y ya me aparecen para elegir los destinatarios ¿de acuerdo? entonces elijo el grupo y ahora veréis como aparece ¿ves? aquí me contestan recibido entonces enviando una alerta ¿veis? aparece resaltado ¿de acuerdo? pues esto se supone que es para dar avisos ¿vale? podemos enviar también votaciones podemos hacer una pequeña encuesta una votación aquí podríamos poner las opciones y si necesitamos más opciones le damos a agregar respuesta ¿vale? y como siempre para enviar una comunicación aquí elegimos a dónde lo queremos enviar a qué destinatario esto le aparecería a los alumnos como una encuesta donde pueden elegir una opción y una vez que votan les aparecerán las las diferentes los diferentes resultados ¿vale? es para hacer como digo encuestas y podemos enviar asignaciones las asignaciones son las tareas ¿de acuerdo? entonces en las asignaciones nos pide que le pongamos un un título a la asignación por ejemplo trabajo de mate aquí nos pediría que expliquemos lo que tiene que hacer explicaríamos la tarea que tienen que realizar nos pide que le pongamos una fecha determinada de finalización de la tarea y en todo momento podemos asignarles un archivo podemos asignarles un vínculo o algo de la biblioteca por ejemplo podríamos nosotros solemos hacerlo enviar un documento de Word este en concreto se lo he enviado yo hace poco a mis alumnos es un documento de Word en el que tienen que hacer una serie de cálculos y rellenar una tabla entonces los niños voy a enviar al grupo los niños les aparece la notificación de que tienen una tarea se descargarían el documento harían la tarea y lo volverían a entregar a través de Edmodo veis que aquí me aparece entregado cero de acuerdo entonces vamos a ver en un momento como le aparecería al niño como veis el niño va recibiendo notificaciones y le sale una asignación pendiente el alumno pincharía ahí y vería que tiene que entregar para el 29 de marzo aquí le pondría lo que tiene que hacer y el niño pinchando aquí puede ver el documento como veis es un documento de Word en el que tiene que rellenar unas tablas entonces pinchando en el título se lo descargaría lo rellenaría y vendría a la asignación y le daría a entregar ¿de acuerdo? una vez que el niño la respuesta puede ser devolver un archivo o puede ser simplemente una respuesta escrita ¿de acuerdo? ahora estoy me dice María Eugenia centrado como alumno como profeado estoy como alumno para que veáis como lo recibe el alumno entonces el alumno pincha la asignación la completa y una vez que ya tiene completa la asignación dice entregar asignación y veréis que le sale un mensaje diciendo que la asignación ha sido entregada y que está esperando la revisión y la calificación entonces en este momento me voy a salir como alumno y voy a entrar de nuevo como profesor yo sé que esto es un poco lioso porque tengo que estar de un sitio para otro pero ya os digo que tenéis unos vídeos en los que se explica un poquito mejor si, si los niños se pueden imprimir los puedes descargar y aún hay una cosa mejor que la vas a ver ahora Ana veréis ahora estoy como profesor y me dice que ya tengo dos asignaciones entregadas la mía y la de alguien más entonces pincho en asignaciones ahora estoy como profesor voy a Ana Morancho y pincho en el trabajo que me ha entregado entonces veréis que me sale aquí trabajo de mate era la tarea que tenían que hacer aquí están los alumnos y aquí está quien la ha entregado pinchando en Ana me ha dicho que la entrego sin hacer solo para probar vale yo ahora aquí le podría poner un comentario le podría adjuntar algún archivo explicativo y le puedo poner la nota ya que ha sido tan gentil vamos a ponerle un 10 de 10 de acuerdo entonces ahora aquí el alumno ha recibido una calificación después nosotros y los alumnos los alumnos cada uno a su libro de notas y nosotros como profesores podemos acceder a un registro donde están todos los alumnos con las calificaciones que han recibido esto para que os hagáis la idea os voy a enseñar la mía de acuerdo yo aquí tengo en las notas me he equivocado yo aquí en las notas tengo todos los grupos esta es mi clase ¿veis? y tengo todos mis alumnos con todos los trabajos que hemos ido haciendo y las notas que les he ido poniendo ¿de acuerdo? entonces por ejemplo ya que estábamos con esta niña vamos a pinchamos en el título y vamos a ver la asignación aquí veis lo que era la descripción de lo que tenían que hacer aquí un tutorial que les expliqué el documento la niña se lo bajó lo cumplimentó y lo subió y ahora eso ahora voy a contestar a Ana para que lo vea directamente además esperad un segundo directamente además aquí está realmente el de la niña ¿vale? los documentos de Word los de OpenOffice no pero los documentos de Word nos sale una opción que es en las notas que es Annotate ¿vale? pinchando aquí nos da varias opciones ¿eh? como veis lo abre en el propio en modo ¿eh? aquí está el documento con lo que la niña ha escrito ¿de acuerdo? entonces aquí nos da la opción de descargarlo ¿eh? de ponerle anotaciones de ponerle correcciones ¿eh? de subrayarle cosas o comentarios por ejemplo ¿eh? yo le quiero poner un comentario a esta niña en esta palabra porque supongamos que tuviera alguna falta de ortografía ¿vale? o le quiero tachar esta palabra y ponerle una anotación ¿veis? de hecho aquí tiene tres cositas tachadas porque estaban mal entonces con esto quiero decir podemos corregirle directamente en Edmodo los documentos digitales ¿eh? esto es un también relativamente nuevo de este año y me parece bastante curioso o sea si tenemos los trabajos hechos en Word se los enviamos y directamente ellos pueden trabajarlos devolverlos y nosotros corregirlos automáticamente podemos podemos descargarlo ¿vale? y lo que ahora me estoy dando cuenta de que imprimirlo directamente no se podría imprimir desde el menú del navegador ¿vale? pero si podemos descargarlos e imprimirlos entonces esta sería la forma de enviar asignaciones correcciones pero no nos queda nada que aprender dice Reyes no creas que es tanto yo os recomiendo que trastéis que toquéis que toquéis como os digo que os creéis una cuenta de prueba de alumno y de profe y trastear pues la mejor forma de aprender ¿vale? entonces eso como os digo si vamos a sexto B aquí vemos todas las notas que yo tengo de estos niños yo quiero ver las tareas que ha hecho esta otra niña ¿veis? pinchando en ella me salen todas las tareas que le he mandado a través del modo ¿vale? me sale una pequeña estadística que tampoco es que sirva de mucho ¿eh? y pinchando en cualquiera de ellos por ejemplo esto era un cuestionario ahora os enseñaré cómo se hace esto era un texto argumentativo que me tenían que hacer a través de internet entonces la niña lo hizo ¿eh? me lo envió yo le subrayé una serie de cosas y luego le di una serie de consejos le puse la nota bueno aquí la nota no es la nota esta esto es simplemente que la habían entregado si lo configuras en Apple y luego vas al centro y lo utilizas yo utilizo Apple Marian yo utilizo Apple utilizo iPad y utilizo todo esto entonces funciona perfectamente ¿vale? bueno como os decía aquí le he puesto una serie de consejos y la niña lo ha corregido sin más ¿vale? bueno más cositas más cositas vamos a ver también podemos que esto sí que es nuevo de este año es crear cuestionarios que se auto-evalúen ¿de acuerdo? entonces os voy a enseñar cómo muy rápidamente porque ya me estoy quedando sin tiempo además bien donde tenemos las opciones de mensajes veis que hay un botón que es prueba ¿de acuerdo? entonces pinchando en prueba podemos o cargar uno que ya tengamos o crear una prueba nueva entonces os enseño muy rápido pinchando ahí nos permite ponerle el nombre nos permite limitar el tiempo a 60 minutos a 30 minutos lo que sea ¿eh? y tenemos cuatro tipos de opciones opciones preguntas de acción múltiple de verdadero o falso de respuesta corta o de llenar espacios en blanco entonces le doy a añadir primera pregunta pongo la pregunta por ejemplo podemos añadir vídeos documentos enlaces explicativos de la pregunta por ejemplo luego os enseño uno y las respuestas por ejemplo Madrid el Barça y suponer que queremos más ¿cuántos ordenadores tenemos? tenemos 22 ordenadores para tres clases y 22 ordenadores para cuatro clases tenemos dos carros de los de Integratic sí pero porque los compartimos no tenemos para cada niño ¿de acuerdo? entonces tenemos como te digo 22 o 23 ordenadores para quinto y 22 o 23 para sexto bueno si queremos añadir más alternativas le damos a añadir respuesta ¿de acuerdo? en este caso no se nos tiene que olvidar marcar cuál es la correcta por ejemplo vamos a ponerle Osasuna yo soy del Madrid lo siento pero vamos a poner Osasuna ya tendríamos la primera pregunta si queremos añadir otra pregunta le damos al botón añadir y como veis aquí nos van saliendo las preguntas entonces una pregunta de verdadero o falso hoy es miércoles le diríamos si la respuesta correcta es verdadero o falso otro tipo de preguntas que tenemos es de respuesta corta aquí pondríamos una pregunta y esta es el único tipo de pregunta que no se autoevaluaría porque esta espera que nosotros la corrijamos ¿de acuerdo? y tenemos un último tipo de pregunta que es el de rellenar espacios que aquí escribiríamos una premisa coordinador del taller se llama vale para marcar los espacios debemos poner guiones bajos nos lo dice nos lo dice aquí ¿vale? entonces por ejemplo Fernando Lezaun ¿de acuerdo? fijaos que al poner los guiones bajos debajo nos aparece la frase para poner la respuesta correcta ¿de acuerdo? bueno y esto es así crearíamos nuestro cuestionario podríamos poner una pequeña descripción y cuando ya lo tengamos a nuestro gusto simplemente es asignar la prueba y veréis que la prueba nos aparece como un mensaje ¿de acuerdo? aquí pondríamos la fecha límite que tienen para hacerlo indicaríamos para quién es y lo enviaríamos ¿eh? entonces al niño le llegará que tiene que hacer una prueba y simplemente le da a realizarla contesta las preguntas y luego el niño recibe menos las que tenga que calificar de profesor recibe ya la calificación ¿de acuerdo? os voy a enseñar algunas de las pruebas que he hecho yo con mis alumnos para que las veáis ¿eh? por ejemplo la función de la relación ¿eh? a nosotros como profesores nos salen una serie de estadísticas ¿eh? de qué pregunta lo es aquí por ejemplo se vería que esta pregunta era muy sencilla la han acertado todos ¿eh? sin embargo en esta pregunta la mayoría han suspendido pinchando en cada alumno podríamos ir viendo pregunta por pregunta ¿qué es lo que han contestado? ¿eh? si lo han tenido bien o han contestado mal ¿eh? aquí la respuesta correcta era falso y la niña contestó cierto ¿de acuerdo? o que ahora va a ser difícil encontrar nos puede salir un cuadradito azul que esas serían las preguntas que tienen que calificar el profesor esperad un segundo a ver si encuentro a ver si encuentro alguna vamos a ver a ver vamos a ver voy a filtrarlo por pruebas ya lo tengo sistema nervioso bien esta me parece que era una de las que tenían para calificar no pues tampoco bueno es cuestión de probarlo ya os digo las que son de respuesta libre nos aparecerán como pendientes de calificar con un cuadradito azul ¿de acuerdo? bueno y voy terminando ya lo único que nos quedaría sería la administración de la biblioteca ¿eh? perdón voy a hacerlo en la otra cuenta en la que he creado para el taller ahora que lo veis más claro bueno mirad aquí tenemos han enviado ya dos cuestionarios ¿eh? entonces pincho en ellos aquí lo vais a ver por ejemplo el de María Eugenia y vemos las calificaciones de María Eugenia en la primera pregunta ha acertado Osasuna en la segunda pregunta ha contestado falso y era verdadero en esta pregunta nos sale con un cuadrado azul esto es porque ha contestado esto y está esperando el sistema que nosotros la califiquemos como incorrecta o como correcta ¿de acuerdo? podemos incluso calificarla como correcta y en vez de darle un punto ¿eh? darle medio punto ¿vale? y veis que aquí aparece que ha bajado la nota ¿eh? y en esta otra pregunta como era rellenar dos agujeros dos espacios en blanco lo ha puesto bien lo ha puesto bien pero ha puesto bien uno perdón ¿eh? el el apellido lo ha puesto mal entonces le califica si toda la pregunta vale un punto le califica como medio total dos de cuatro puntos ¿eh? en cualquier momento podemos borrar la calificación ¿eh? o podemos añadirle comentarios a una pregunta determinada ¿de acuerdo? en principio estas notas de los cuestionarios no aparecen en el libro de notas ¿eh? pero podemos ¿eh? como veis aquí hay un botón añadir las calificaciones a ese a ese libro de notas ¿de acuerdo? entonces no sé es una a ver Ana Eva Morancho también sale dos bien una mal y una sin calificar tres de cuatro es que está enchufada es mi hermana por eso le he puesto más nota bueno como digo podemos utilizarlo como herramienta de evaluación perfectamente ¿eh? bien y os decía que lo último ya es indicados cómo se utiliza la biblioteca pinchando en biblioteca vemos que tenemos aquí una serie de opciones ahora mismo está vacía la biblioteca que sería aquí aparecerían todos los recursos archivos adjuntos que aparecían los recursos que se han adjuntado en mensajes ¿veis? aparece todo esto porque estamos unidos también a la clase de primaria pero aquí aparecen los recursos que hemos enviado también desde este grupo y google docs ahora os explicaré lo que es entonces los recursos en todo momento podemos pinchar en uno de ellos podríamos verlos o podríamos descargarlos ¿vale? para agregar algo a la biblioteca simplemente pinchamos en biblioteca y pinchamos en el botón agregar a la biblioteca lo pincho me dice si quiero agregar un archivo o un enlace pincho en subir y elijo el documento de mi ordenador y le digo que lo agregue entonces esto igual le cuesta un poquito un pdf espero que no le cueste demasiado vale aquí lo tenemos ¿de acuerdo? cuando tenemos muchos documentos subidos muchos archivos muchos enlaces puede ser interesante organizarlos en carpetas ¿vale? entonces como veis le voy a crear una carpeta nueva y creo una carpeta esta carpeta ahora mismo está vacía ¿de acuerdo? ¿cómo llevo algo a esta carpeta? pinchando en la biblioteca pinchando en el documento de que se trate y si veis aquí me da la opción de ver de descargar y la opción de borrar y la opción de carpeta pinchando en la carpeta le puedo decir este archivo quiero que vaya a la carpeta taller confirmo con aplicar y ahora si voy a la carpeta taller veréis que tengo ahí el archivo ¿de acuerdo? hay otra forma de hacerlo que sería directamente crearnos las carpetas que queramos pinchar en la carpeta donde queramos meter algo y estando en la carpeta darle a agregar si yo agrego ahora aquí un vínculo por ejemplo y veréis como automáticamente ese vínculo está en la biblioteca general pero lo tengo también ya que lo he subido desde ella lo tengo también en la carpeta de taller me dice Pachico si no hay límite pues que yo sepa no aquí estáis viendo mi biblioteca ¿vale? veis que yo tengo un montón de carpetas preparadas y por ejemplo las voy organizando si, si se puede compartir ahora os lo he explicado ahora lo vais a ver fíjate esta es mi biblioteca ¿vale? entonces yo pincho en comprensiones escritas y aquí tengo las comprensiones escritas que hemos ido haciendo ¿de acuerdo? entonces cuando pincho en una carpeta fijaos a la derecha que me sale compartir carpeta ¿de acuerdo? estos son todos los grupos que yo tengo entonces esta carpeta yo la tengo compartida con el grupo que utilizamos solo los profes entonces mis compañeros entran pinchan en su en su grupo en el grupo profes de sexto os lo voy a enseñar mis compañeros entran tenemos un grupo creado como digo para nosotros pinchan en profes de sexto y cuando pinchamos en un grupo a la derecha nos salen las carpetas que tiene compartidas ese grupo entonces mis compañeros vienen a comprensiones escritas y ven aquí las comprensiones escritas yo me encargo de realizar las programaciones de lengua entonces yo se las subo directamente aquí a mis compañeros ¿veis? pinchando en la carpeta pueden ver pueden ver y acceder a los controles a las programaciones y a una serie de recursos que vamos utilizando en las programaciones ¿vale? entonces es una forma muy rápida y muy y muy buena de compartir archivos ¿vale? si vamos a ver si por ejemplo mis alumnos pinchan en el grupo mis alumnos pueden acceder a dos carpetas que tengo compartidas para ellos una de tutoriales y otra de determinados documentos ¿eh? enlaces esquemas explicaciones ¿eh? directamente pueden pinchar en el título y descargárselo e imprimírselo o si es algo que necesiten ver directamente pueden verlo en el modo ¿de acuerdo? y aquí también le daría la opción de descargarlo entonces esto sería la biblioteca ¿vale? entonces podemos organizarnos como repositorio de recursos ¿eh? de maravilla lo que lo que vayamos a utilizar ¿eh? como os lo enseño aquí también ¿eh? veis la carpeta que yo he creado con dos documentos si yo quiero que lo vean la gente que está en el grupo del taller pincho en grupo del taller y automáticamente está disponible para ellos ¿vale? más cositas que tiene esto esto es reciente esto hace diez días que también es muy curioso os he dicho antes que teníamos la opción de Google Docs ¿vale? muchos utilizamos Google Docs entonces podemos pinchar y conectar nuestra cuenta del modo a la de Google Docs ya con esto acabo simplemente tenemos que pinchar en conectarnos identificarnos vamos a ver he creado un correo ¿eh? específicamente para esto conectarnos con nuestros datos de Google Docs o de Gmail iniciar la sesión confirmamos el acceso ¿vale? y automáticamente cuando entremos a el modo dispondremos pinchando en Google Docs de todos los documentos que tengamos en Google Docs ¿vale? veis yo he creado un documento de texto y he creado una presentación que no tiene nada solamente por crearla entonces yo entro en el modo y automáticamente pincho en Google Docs y dispongo de mis documentos de Google Docs ¿para qué me sirve esto? se me ha bloqueado el ordenador y me he perdido no sé lo que están haciendo no te preocupes que está todo en tutoriales ¿vale Ana? ya mañana os saldrán o os lo pondrá Fernando bien ¿para qué me sirve esto? yo por ejemplo quiero quiero enviar un trabajo una presentación a los niños que la tengo hecha en Google Docs o un documento de texto de Google Docs para que hagan un trabajo entonces yo aquí me vengo le digo trabajo en vez de apuntar el archivo de mi ordenador como trabajo con Google Docs online pincho en biblioteca y en biblioteca puedo adjuntar cualquier archivo a ese mensaje o directamente pincho en Google Docs y aquí veréis que me salen más cosas ¿veis? esta es mi cuenta de verdad le adjunto a esos niños el documento que yo quiera esto es un documento de Excel le voy a adjuntar y veis que está aquí entonces ahora mismo me lo voy a mandar a mí mismo o no volverlo a los críos mira aquí está mi compañera preguntando si ha dado el curso que está María Eugenia María Eugenia trabaja con nosotros y que si no se aportó bien le pongo un negativo como veis esta es una compañera de curso no sirve no sirve para funcionar bueno y esto es ahora el mensaje de adjuntado un documento de biblioteca o un documento directamente de Google ¿vale? ¿vale? a ver si se ve ahí ¿veis? bueno pues le debería ver no le debería ver bien no le debería ver bien pero es la forma ¿vale? ¿vale? otra recortación ¿se oye? ¿se oye? pero hay problemas que no salieron vale 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 yo a ti oigo yo a ti oigo yo a ti oigo vale vale bueno voy a intentar pero mal ahora yo a ti oigo le digo sí vamos a presentar aquí 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 Google Docs acto lo comento y lo manuando algo de todo de ahí mirad mirad a ver a ver lo veis ¿veis? tiene directamente un mensaje y he dado una presentación que yo he hecho un momento entonces es una generalidad que está muy bien y bien inspirada bueno bueno pues yo ahora yo por mis hijos pero no sé lo que diría que irán tomando creo que no me he dejado nada digo creo que prácticamente yo creo que has encontrado además una puntualidad increíble se te oye muy mal muy mal yo te oigo bien pues igual es algo en tu ordenado en este caso pero bueno eso es lo que me extraña en años entonces bueno pues igual algo con respecto a ti pero estoy seguro que es tema del servidor el chico antes se ha conectado su micrófono y se la ha colgado yo antes se me ha colgado también cuando he silenciado el micrófono mío esta no es cosa tuya de todos modos eso tengo preparados los tutoriales los pasare ya estamos en contacto Fernando y te digo un par de cosillas para que puedas incluir en el aula ¿tú tienes mi teléfono? sí creo que sí es el que viene en el aula model sí exacto vale déjame un toque ahora al acabar vale ya hablamos un momentico vale simplemente despedir a todos una pena que se haya fastidió justo en el último momento pero bueno más vale también que es en el último momento vale bueno perfecto oye pues muchas gracias a todos también por escuchar y por por interesarse por el tema eso sí muchas gracias a ti también bueno y los que queráis por lo dicho los materiales los pondré pero pasado mañana mañana yo huelga hasta luego nos vemos en el último momento que nos vemos en el próximo momento Gracias por ver el video.